Las reformas estructurales forman parte de los cuatro ejes fundamentales en el desarrollo del país, por lo que han jugado un papel crucial en dicha tarea, destacó el presidente Enrique Peña Nieto al participar en la sesión plenaria de clausura del V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico. Según una encuesta elaborada por el diario The Wall Street Journal, el nivel de aprobación del trabajo del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca ascendió a 45%, un punto más que durante la encuesta del mes previo y su máximo nivel desde que asumiera la presidencia. El secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal llamó a los países de la Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Chile, Perú y México, a trabajar para hacer frente al proteccionismo y el cierre de las fronteras, pues una economía cerrada afecta a quienes menos tienen. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, abordó siete temas prioritarios de atención urgente entre los que destacan el Aeropuerto Internacional de México, el proyecto del Istmo de Tehuantepec y además la construcción de 300 caminos rurales. Nuevamente la máxima fiesta oaxaqueña, la Gela Getza, inundó de alegría, folclor y tradición los corazones de miles de personas que se dieron cita a la Retonda de las Azucenas a presenciar la primera emisión de Lunes del Cerro. Antes de diciembre próximo, los mexicanos podrán disfrutar Storytel, una nueva manera de contar lo que los autores han escrito, estima Javier Zelaya, director operativo del servicio de streaming literario que ofrecerá más de 2.000 audiolibros en español de editoriales de renombre en México. México dominó el torneo de Taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, con ocho medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce, por encima de Cuba y Colombia. Notimex. Comunicación global.